En el marco de los operativos que se vienen realizando de Felicias Vacaciones, Ruta Segura 2020, esto se implementa en lo largo y ancho de toda la provincia. Caminera realiza distintos operativos de controles alcoholemia con aparatos debidamente homologados por el organismo competente que en este caso, como dice la ley, es el INTI el que homologa y certifica. Esto es importante resaltar y dar a conocer a toda la ciudadanía que todos nuestros equipos se encuentran habilitados y homologados. Estos operativos, como te decía, se desarrollan en todos los puestos camineros que tiene policía caminera, tanto móviles como fijo. Uno de estos es el puente Chaco Corrientes, este control que tenemos ahí. Los controles son las 24 horas, tanto en el puesto metropolitano, como decía el puente, o como en los accesos a la provincia, puesto Eva Perón, Paralelo 28, son todos esos puestos distintos controles que se realizan, pero durante todo el día. El problema de la alcoholemia es un problema serio que ataca a la sinestralidad vial y es una de las causas que generalizan las mayores sinestros viales. Entonces nosotros, como policía caminera, hacemos fuertes operativos en esto de controles alcoholemia, tanto los fines de semana como los días entre semana. Y es importante aclarar que estos controles tienden a reducir la sinestralidad vial, pero apuntando siempre que tiene un costo para el ciudadano si va a conducir ebrio o que tomó algún tipo de ingesta de bebida alcohólica, tenga en cuenta que va a sortear distintos controles si circula por ruta. Este operativo de alcoholemia, como te decía, tiene un costo arriba de 12.000 pesos y policía caminera tiene todavía el sistema de conductor sustituto. Te explico más o menos a grandes rasgos. En caso de que policía caminera detecte a una persona que haya consumido alcohol y esté conduciendo el vehículo, se le realiza el acta de infracción y se le ofrece que pueda llamar a una persona que pueda venir a buscar el vehículo y que esa persona tiene que exhibir su licencia en conducir, pasa por una prueba de té de alcoholemia, le tiene que dar cero y está en condiciones de retirar a esa persona y ese vehículo del control.